¿De dónde venís? Emilia la viste. ¿Por qué no está acá? Ah, llamé. Está en la casa. Le dije que traté de convencer a Sabina para que viniera a declarar vos. A mí me fue muy bien. ¿Con qué? Con Paula. Después le cuento. Si haces esto, no hay macho. ¿Sabés? ¿Qué querés que haga? ¿Por qué no lo usas a tu favor? Decí que te poseerá un abogado falso. No tengo cómo comprobar lo que estás diciendo. No hay tiempo aparte. ¿Está bien? ¿Vos? Para esto nos preparamos, ¿no? No, vos te preparás. Yo impreviso. Orden en la sala. Vamos a comenzar. Necesito silencio. El imputado Antonio Puentes se ha llamado al estrado a declarar, por favor. Sí, me gustaría hacer una aclaración primero, señoría, si me permite. Perdón, ¿qué aclaración? Quiero echar a mi abogado. Puentes no puede quedarse sin abogado. ¿Estás en mi derecho o no? No se queda sin defensa. ¿Lo puedo defender yo? Pido un cuarto intermedio, señoría. No son más mi abogado. ¿Qué estás diciendo, Antonio? Te estoy echando, hijo de puta. Si querés cobrar, anda a buscarlo, Vinicius. Desaparece de acá ya. Necesito una resolución, por favor. Assumo mi defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!